Muy buenas de nuevo, lofcranianos y lofcranianas. Vamos a seguir con el capítulo 6, que parece que ya nos vamos a meter en todo el meollo del asunto, ¿verdad? Ya estamos ahí, en esa ciudad de los mitos. Vámonos a ello. Sería tedioso narrar con detalle nuestros vagabundeos por aquella cavernosa colmena muerta desde hacía eones. Aquella madriguera de arcaicos secretos en la que resonaba ahora por primera vez, después de épocas sin nombre, el eco de los pasos humanos. Sobre todo porque gran parte de la horrible tragedia y revelación llegó del simple estudio de las omnipresentes ornamentaciones murales. Las fotografías tomadas a la luz de las linternas contribuirán a demostrar la veracidad de nuestros hallazgos. Y es una lástima que nos quedásemos sin película. El caso es que cuando se nos acabó, no nos quedó otro remedio que hacer toscos bocetos a mano de los detalles más destacados. El edificio en el que habíamos entrado era muy grande y ornamentado, y nos permitió hacernos una idea de cómo era la arquitectura de aquel innombrable pasado geológico. Las separaciones interiores no eran tan gruesas como los muros exteriores, pero estaban perfectamente conservadas en los niveles de abajo. Su disposición se caracterizaba por una complejidad laberíntica, junto con extrañas irregularidades a nivel del suelo. Y de no ser por el rastro de papeles, sin duda nos habríamos perdido casi al principio. Decidimos explorar primero las ruinosas partes superiores, y trepamos unos 30 metros por el laberinto hasta el lugar donde las salas más altas se abrían derrumbadas, y cubiertas de nieve bajo el cielo polar. Subimos por las empinadas rampas o planos inclinados con salientes transversales, que hacían las veces de escaleras en todas partes. Los salones por los que pasamos tenían formas y proporciones inimaginables, que iban desde estrellas de cinco puntas hasta triángulos y cubos perfectos. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos, que el tamaño medio era de unos 10 metros por cada lado y unos 6 de altura, pero había mucho más grandes. Después de examinar con cuidado las regiones superiores y el nivel de la glaciación, descendimos un piso tras otro hasta la zona sumergida, donde pronto comprendimos que nos hallábamos en un laberinto continuo de estancias y pasadizos conectados entre sí, que probablemente se extendieran por zonas ilimitadas lejos de aquel edificio concreto. El tamaño ciclópeo y descomunal de todo lo que nos rodeaba nos resultó extrañamente opresivo, y percibimos algo vago y profundamente inhumano en todos los contornos, dimensiones, proporciones, adornos y matices constructivos de la arcaica y profana albañilería. No tardamos en reparar, por lo que mostraron los relieves, en que aquella ciudad monstruosa tenía millones de años de antigüedad. Aún hoy, seguimos sin poder explicar los principios de ingeniería utilizados en el anómalo equilibrio y ajuste de aquellas rocas gigantescas. Pero el uso del arco era generalizado. En ninguna de las salas que visitamos hallamos enseres movibles. Circunstancia que apoyó nuestra teoría de que la ciudad había sido evacuada deliberadamente. El principal rasgo decorativo era el sistema casi universal de adornos murales, que por lo general se extendían bandas horizontales continuas de un metro de anchura, e iba del suelo al techo alternando con bandas de la misma anchura cubiertas de alavescos geométricos. Había excepciones a este tipo de adornos, pero su predominio era abrumador. A menudo vimos cartuchos cubiertos de extraños grupos de puntos en algunas bandas de arabescos. Enseguida comprendimos que la técnica era avanzada y estéticamente evolucionada, y demostraba un dominio extremo, aunque ajeno en todos sus detalles a cualquier tradición artística conocida por la raza humana. Jamás he visto una escultura cuya ejecución pudiera comparársele en delicadeza. Los detalles más minúsculos de la vegetación no la vida animal se reproducían con una sorprendente viveza a pesar de la enorme escala de los relieves, mientras que los diseños convencionales eran maravillas de complejidad. Los arabescos evidenciaban un profundo conocimiento de los principios matemáticos, y estaban hechos de curvas oscuramente simétricas y ángulos basados en el número 5. Las bandas pictóricas seguían una tradición muy formalista e implicaban un peculiar tratamiento de la perspectiva. Pero poseían una fuerza artística que nos conmovió profundamente a pesar del abismo de eras geológicas que nos separaban. Los diseños se basaban en la peculiar juxtaposición de varias siluetas bidimensionales y entrañaban una profundidad psicológica que superaba a la de cualquier raza conocida de la antigüedad. Es inútil intentar comparar su arte con cualquier otro presente en nuestros museos. Quienes vean nuestras fotografías probablemente encontrarán alguna analogía con las ideas grotescas de los futuristas más osados. Considerada en conjunto, la tracería de arabescos consistía en líneas cuya profundidad en los muros sin erosinar variaba de 2 a 5 centímetros. En los lugares donde había cartuchos con puntos, evidentemente inscripciones en alguna lengua y alfabeto primigenios y desconocidos. La profundidad de la superficie lisa era de unos 2 centímetros y la de los puntos de unos 4. Las bandas pictóricas estaban hechas en bajorrelieve y el fondo se hallaba unos 5 centímetros más hundido que la pared. En algunas podían verse restos de la antigua coloración, pero en la mayoría de los casos, los incontables eones transcurridos habían borrado y desintegrado cualquier pigmento que hubiese habido. Cuanto más estudiaba uno aquella técnica maravillosa, más admiraba aquellos adornos. Por debajo de su estricto convencionalismo, podía detectarse la minuciosa y exacta observación y la habilidad gráfica de los artistas. Y de hecho, las propias convenciones servían para simbolizar y acentuar la verdadera esencia o diferenciación vital de cada objeto delineado. Intuimos también que detrás de aquella excelencia inteligible había otra que escapaba al alcance de nuestra percepción. Ciertos toques aquí y allá eran vagos indicios de símbolos y estímulos latentes que, si hubiésemos tenido otro trasfondo mental y emocional y un sistema sensorial totalmente diferente, habrían tenido un profundo significado para nosotros. Era evidente que los relieves se inspiraban en la vida de la época desaparecida en que se crearon y recogían gran parte de su historia. Esa anormal preocupación por la historia de la raza primigenia, una circunstancia casual que obró milagrosamente y por pura coincidencia a nuestro favor, fue la que hizo que los relieves fuesen tan informativos y nos llevó a anteponer las fotografías y reproducciones por encima de cualquier otra consideración. En algunas salas, la disposición cambiaba con la presencia de mapas, cartas astronómicas y otros dibujos científicos a gran escala. Y dichos objetos corroboraron de forma ingenua y terrible lo que habíamos deducido de los frisos y zócalos pictóricos. Al insinuar lo que nos reveló el conjunto, cuento con no despertar en quienes me crean una curiosidad mayor de lo que impone la cordura. Sería trágico que alguien se viese atraído hacia ese reino de la muerte y el horror precisamente por la advertencia pensada para desanimarle. Interrumpiendo los relieves, había grandes ventanales y enormes umbrales de 4 metros de altura que conservaban en ambos casos las planchas de madera petrificada, cuidadosamente tallada y pulimentada, de los postigos y las puertas. Todos los enganches metálicos habían desaparecido hacía mucho, pero algunas puertas seguían en su sitio y tuvimos que empujarlas para pasar de una estancia a otra. Aquí y allá sobrevivían marcos de ventana con extraños paneles transparentes, sobre todo elípticos, aunque no muchos. También había numerosas hornacinas de gran tamaño, por lo general vacías, aunque a veces contenían algún extraño objeto tallado en este atita verde, que o bien no estaba deteriorado, o no les había merecido suficiente interés para llevárselo. Otras aberturas sin duda estaban conectadas con sistemas mecánicos desaparecidos, de la calefacción, la iluminación y demás, parecidos a los que se veían en muchos relieves. Los techos eran más bien sencillos, pero a veces estaban forrados de azulejos de este atita u otro material. La mayor parte de las veces se habían caído. Algunos suelos también estaban empavesados con dichos azulejos, aunque predominaban las losas de piedra. Como he dicho, no había muebles ni enseres movibles, pero los relieves daban una idea clara de los extraños artilugios que habían llenado una vez aquellas alas resonantes como tumbas. Por encima de la lámina glacial, el suelo se hallaba por lo general cubierto de escombros, ruinas y cascotes, pero más abajo su estado de conservación era mejor. En algunas de las estancias y los pasillos inferiores apenas había arenilla o polvo de antiguas incrustaciones, mientras que en algunos sitios estaban extraordinariamente limpios, como si acabaran de barrerlos. Por supuesto, donde se había producido hundimientos, había tantos escombros como arriba. Un patio central, igual que en otras estructuras que habíamos visto desde el aire, daba a la luz a las zonas interiores, de modo que pocas veces tuvimos que utilizar las linternas en la parte superior, como no fuese para estudiar algún detalle de los relieves. No obstante, por debajo de la capa de hielo, la penumbra se hacía más densa, y en muchos sitios predominaba una oscuridad casi total a nivel del suelo. Para hacerse una idea aproximada de nuestros pensamientos y sensaciones, a medida que avanzábamos por el laberinto de inhumana mampostería que llevaba a eones en silencio, es preciso buscar un correlato en un caos totalmente desconcertante de impresiones, recuerdos y estados de humor pasajeros. La abrumadora antigüedad y la mortal desolación del lugar habrían bastado para encoger el ánimo de cualquier persona sensible. Pero a esos elementos había que añadir el horror recién descubierto en el campamento, y las revelaciones de las terribles relieves que había por todas partes. En cuanto dimos con un fragmento perfectamente conservado, y cuya interpretación no dejaba lugar a dudas, bastó un breve examen para comprender la espantosa verdad. Una verdad que sería ingenuo afirmar que Danford y yo no hubiésemos sospechado antes, aunque ambos nos hubiéramos guardado mucho de insinuarlo siquiera. A partir de ese momento, no quedó ninguna duda sobre la naturaleza de los seres que habían construido y habitado esa ciudad muerta y monstruosa millones de años atrás. Cuando los antepasados del hombre eran mamíferos primitivos y arcaicos, y gigantescos dinosaurios recorrían las estepas tropicales de Europa y Asia. Hasta entonces, nos habíamos aferrado a una remota posibilidad y habíamos repetido, para nuestros adentros, que la omnipresencia del motivo de cinco puntas era sólo una exaltación cultural o religiosa del organismo arqueozoico que había encarnado de un modo tan patente la forma de la estrella. Igual que los motivos ornamentales de la creta minoica exaltaban al toro sagrado, los de Egipto al escarabajo, los de Roma al lobo y al águila, y los de diversas tribus salvajes a otros animales totémicos. Pero a partir de ese instante, nos vimos privados de ese refugio solitario, y no nos quedó más remedio que enfrentarnos a una evidencia que hacía tambalearse a la razón, y que el lector de estas páginas sin duda debe de haber imaginado hace tiempo. Me cuesta escribirlo negro sobre blanco incluso ahora, aunque tal vez no sea necesario. Los seres que construyeron y habitaron aquella temible arquitectura en la época de los dinosaurios no eran dinosaurios, sino algo mucho peor. Los dinosaurios eran animales nuevos y casi sin inteligencia, pero quienes construyeron la ciudad eran sabios y viejos, y habían dejado huellas en las rocas casi mil millones de años antes. rocas creadas antes de que la vida en la Tierra hubiese evolucionado más allá de un grupo de células. Rocas creadas antes de que existiera verdadera vida en la Tierra. Fueron los creadores y dominadores de esa vida, y por encima de cualquier género de dudas, los originales de los arcaicos y maléficos mitos que se mencionan con temor reverencial en los manuscritos narcóticos y el Necronomicon. Eran los grandes ancianos llegados de las estrellas cuando la Tierra era joven. Seres cuya sustancia había conformado una evolución ajena, y cuyos poderes nunca había conocido este planeta. Y pensar que sólo un día antes, Danforth y yo habíamos contemplado fragmentos de su sustancia milenaria y fosilizada, y que el pobre Lake y su equipo habían visto su contorno completo. Por supuesto, me resulta imposible relatar en el orden correcto las etapas en que fuimos comprendiendo lo que sabemos de ese monstruoso capítulo de la vida prehumana. Tras la primera impresión, tuvimos que hacer una pausa para recuperarnos, y hasta las tres en punto no emprendimos una exploración más sistemática. Los relieves del edificio eran de fecha relativamente reciente, tal vez de hacía dos millones de años, según indicaron sus características geológicas, biológicas y astronómicas, y representaban un arte que podría considerarse decadente comparado con los ejemplos que encontramos en otros edificios más antiguos, a los que accedimos tras cruzar los puentes por debajo de la lámina, un edificio excavado en la roca viva parecía remontarse a 40 o posiblemente 50 millones de años, hasta el eoceno inferior o el cretácico superior, y contenía bajos relieves de una calidad artística que superaba a todos los demás, con una tremenda excepción que encontramos después. Aquella estructura doméstica era, según concluimos más adelante, la más antigua por la que pasamos. Si no contara con el apoyo de las fotografías, que no tardaré en hacer públicas, no me atrevería a decir lo que descubrimos y dedujimos por miedo a que me tomasen por loco. Por supuesto, las partes infinitamente pretéritas de la historia fragmentada, en las que se representa la vida preterrestre de los seres con la cabeza en forma de estrella en otros planetas, otras galaxias y otros universos, pueden interpretarse fácilmente como la mitología fantástica de dichos seres. Aunque dichos fragmentos incluían diseños y diagramas tan extraordinariamente parecidos a los últimos descubrimientos de las matemáticas y la astrofísica, que apenas sé qué pensar. Que lo juzguen otros cuando vean las fotografías que publicaré. Como es natural, ninguno de los fragmentos de relieves que encontramos contaba más que una fracción de una historia coherente. Ni siquiera hallamos las diversas etapas en el orden correcto. Algunos de los vastos salones eran unidades independientes en los que a relieve se refiere, mientras que en otros casos había una crónica continua a través de una serie de estancias y pasillos. Hallamos los mejores mapas y diagramas en las paredes de un espantoso abismo que estaba incluso por debajo del antiguo nivel del suelo. Una caverna de unos 60 metros por cada lado y 20 metros de altura, que casi sin ninguna duda había sido una especie de centro educativo. Había llamativas repeticiones del mismo material en habitaciones y edificios diferentes. Pues era obvio que ciertos capítulos y ciertos compendios o fases de la historia de su raza habían gozado de mayor predicamento entre los decoradores o habitantes de aquellas estancias. No obstante, en varias ocasiones, las variantes sobre el mismo tema nos fueron de gran utilidad para resolver determinados puntos discutibles y llenar lagunas. Aún hoy me maravilla que pudiésemos deducir tantas cosas con el escaso tiempo del que dispusimos. Por supuesto, incluso ahora disponemos solo de un tosco bosquejo que una gran parte contemplamos después a partir de las fotografías y los bocetos. Es posible que el efecto de este estudio posterior, tener que revivir aquellos recuerdos y vagas impresiones junto a aquel supuesto horror vislumbrado al final y cuya esencia se niega a revelarme incluso a mí. Fue ese lo que causó el colapso nervioso de Danforth. Pero no nos quedó otro remedio. Si queríamos hacer pública nuestra advertencia de forma razonable, antes debíamos reunir toda la información posible. Y hacerla pública es una necesidad perentoria. Ciertas influencias que perduran en ese desconocido mundo antártico de tiempo desquiciado y extrañas leyes naturales hacen imperativo recomendar que no se lleve a cabo ninguna otra exploración. Bien, pues aquí hemos terminado el capítulo 6. Cómo me encantan a mí estas historias de terror, pero mezclado con seres de otros planetas, planetas, otras galaxias, otros universos, otros planos. Es que es maravilloso porque es que ahí ya también puedes imaginarte lo que te dé la gana, ¿verdad? Y además me parece muy curioso este hombre que no para de decir para que en un futuro no se lleve a cabo ninguna exploración. Pero él sigue explorando, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿no tienes suficiente? Pues coge y te vas ya de ahí y dices, mira, mejor no volvamos allí, ¿verdad? Bueno, pues espero que os haya gustado también esta lectura y muy prontito seguiremos con el capítulo 7. Hasta luego.